Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito eres del Señor, mi hermano, mi hermana, que alegría tan grande poder saludarte en el nombre de Jesucristo y de nosotros, tus hermanos, del Ministerio de las Iglesias, el Amanecer de la Esperanza. Eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración, deseando que el Señor, bueno, generoso y fiel, que guarda verdad para siempre, tome de lo mejor de sus tesoros en Cristo para bendecir tu vida como nunca en este día. Que Cristo resucitado, resucite en tu vida siempre y que te vivifique en cada aspecto, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Juntos ahora estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. ¿Están listos amados? Vamos a leer a Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos desde el 20 hasta el 23 y dice aquí Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró, por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Cristo no tenía que nacer. Cristo no tenía que venir a este mundo. Cristo no tenía que morir. Cristo tampoco tenía que resucitar. Todo eso de nacer, vivir, morir y resucitar y ascender y sentarse a la diestra del Padre, no lo hizo por Él. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Así que el día que Cristo nació, yo y tú nacimos. Porque Él nació para que naciéramos de nuevo en el Espíritu. Cristo vivió y dice, la Biblia enseña que su vida es nuestra vida. Porque Él vivió no para Él. Vivió para el Padre, pero a favor de nosotros. Así que los 33 años de la vida de Cristo, me pertenecen a mí y te pertenecen a ti. Como nosotros estábamos muertos y Dios quería resucitarnos y darnos vida. Entonces Cristo nació así como Dios creó a Adán. Así Cristo nació, el hombre nuevo. Cristo nació. Y nosotros nacimos en Él. Él nos representa, Él nos sustituye. Él nació para que nosotros naciésemos en el Espíritu, naciésemos para Dios. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Él la vivió por nosotros. Así que su vida nos pertenece. Él murió porque nosotros teníamos una sentencia de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y Él murió en lugar de nosotros. Y en la cruz del Calvario, Jesús, como dice Isaías 53. Él llevó en el madero sobre su cuerpo nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestra condenación, nuestra separación. Isaías 59.2 dice que el pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. Cristo en la cruz fue separado, fue separado de Dios, representándonos a nosotros para unirnos con el Padre en un vínculo de unión eterna e indisoluble. Así que en la cruz, Él murió por ti y por mí con el propósito de enterrar, de pagar el castigo de nuestra paz. Lograr la paz a través de su muerte. Lograr la reconciliación con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Así que la muerte de Cristo es nuestra muerte. El día que Él murió en la cruz, tú y yo morimos en la cruz del Calvario. Porque Él no murió por Él, Él no tenía que morir. Él murió por nosotros. Y cuando Él dijo, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese día murió Adán y todos los hijos de Adán. Tan así es que Adán fue creado el viernes, el sexto día. Y Jesús fue clavado el viernes. De la misma manera. Así que Jesús murió en el lugar de Adán. Y en el lugar de todos los hijos de Adán. El que entiende la representación, entiende el Evangelio. Repito, Cristo nació el día que Él nació. Tú y yo nacimos porque su nacimiento es nuestro nacimiento. Su vida es nuestra vida. Su muerte es nuestra muerte. Su sepultura es nuestra sepultura. Cuando su cuerpo fue depositado en la tumba. Se cumplió la sentencia. Pueblo eres y al pueblo irás. Solamente que Jesús, como no tenía pecado. No tenía que sufrir la descomposición del pecado. La muerte no podía enseñorearse de Él en el sentido de corromperlo. Porque dice, David dijo, hablando de Él. Él no permitirá que su santo vea corrupción. En tres días, ni una sola bacteria dañó el cuerpo de Cristo. Porque Él no estaba allí por Él. Él estaba allí por nosotros. Y Él descendió y duró ahí tres días. Para sepultar en la tumba de José de Arimatea. Todo nuestro pasado vergonzoso. Nuestra condenación. Las actas que estaban contra nosotros. Todo eso, Él lo clavó en la cruz. Y luego lo sepultó. Así que todo lo que nos dañaba. Nos separaba de Dios. Nos maldecía. Nos condenaba. Todo fue sepultado. Ya no existe. Como dice Miqueas. Que Él echó nuestros pecados en lo profundo del mar. La sepultura de Cristo es el profundo mar. Donde el Señor sepultó nuestro pasado. Nuestro pasado no existe delante de los ojos de Dios. Y si no existe delante de los ojos de Dios. No debe existir tampoco delante de nuestros ojos. Luego, al tercer día. El Padre resucitó a su Hijo Jesús. Cuando Jesús se levantó entre los muertos. Él no se levantó por Él mismo. Porque Él, Él no tenía que nacer. Él no tenía que vivir en este mundo. Él no tenía que morir. Él no tenía que tampoco resucitar. Así que resucitó por nosotros. Y Pablo lo dice. Pablo dice. Juntamente con Él fuimos resucitados. Capítulo 2 de Efesios. Juntamente con Él. Y la Biblia usa mucho la palabra juntamente. Vamos a leerlo más tarde. En Romanos capítulo 6. Juntamente con Él fuimos sepultados. Juntamente con Él morimos. Y juntamente con Él también dice Pablo. Capítulo 2 de Efesios. Fuimos resucitados. Juntamente con Él. Porque Él lo hizo en el lugar de nosotros. Cuando Él se levantó. Entonces nos dio su vida. Y como Jesús es eterno. Nos dio la vida del Padre. La vida eterna. Primera de Juan capítulo 1. Dice. Las cosas que hemos oído y visto. Tocante al verbo de vida. Son las cosas que nosotros les anunciamos. Y dice que la vida vino y se manifestó. Y la hemos visto. La vida que estaba en el Padre. Vino y se nos manifestó. Jesús es la vida que estaba en Dios. Y se nos manifestó. Pero Jesús representa la vida eterna. La que estaba siempre escondida en el Padre. Desde la eternidad. Y esa vida no solamente se manifestó en Cristo. Para que la viésemos con nuestros ojos. Sino que esa vida. Esa vida ahora. Vino a nosotros. Es lo que se llama vida eterna. Es bueno. Y ojalá que Dios te lo haga entender. Porque a mí después de muchos años. A estudiar la Biblia. A pasar por un seminario. A ser un predicador. Me lo vino a revelar. Muchas décadas después. Leyendo a primera de Juan capítulo 1. Me di cuenta que vida eterna. No solamente es inmortalidad. Para nosotros. Vida eterna es que no me voy a morir nunca. Pero eso solamente es un aspecto de la vida eterna. Vida eterna. Según Juan capítulo 1. Es todo lo que es Dios. Dios es de la eternidad. Todo lo que es de Dios. Es eterno. La Biblia dice. Su justicia. Justicia eterna. Su ley es la verdad. Todo lo de Dios. Es eterno. Porque Dios es eterno. Por eso la vida de Dios. Se llama eterna. Porque Dios es eterno. Y tú recibiste. No tanto inmortalidad. Sino la vida completa de Dios. Que es eterna. No sé si me comunico. Amén. En otras palabras. Dios es eternamente santo. Ahora tú recibiste la vida. Eternamente santa. Dios es eternamente justo. Tú recibiste la vida. Eternamente justa. Dios es eternamente bueno. Tú recibiste en la vida eterna. La bondad eterna de Dios. Amén. Dios es generoso. Tú recibiste lo eterno. De la generosidad de Dios. Me estoy comunicando. Abre los ojos. Para que entiendas. Que vida eterna. No es que tú. Simplemente que tú no vas a morir nunca. Significa que tú recibiste. Todo lo eterno de Dios. Su justicia. Su santidad. Su amor. Su paciencia. Su benignidad. Su voz. Todo lo que es de Dios. Que es eterno. Esa es la vida eterna. Y eso es Cristo. Cristo es la vida eterna. Y la hemos recibido. ¿Cuándo? Cuando Él levantó. Vente de los muertos. Vamos a leer más tarde. A Romanos 6. Pablo los representa muy bien. El día que Cristo. Se levantó. Vente de los muertos. Nosotros recibimos su vida. La eterna. Amén. Hay algo. Extraordinario. Mis amados. Y es que cuando Cristo resucitó. Resucitó con un cuerpo humano. No resucitó con un cuerpo divino. Me refiero espiritual. Invisible. Sino con un cuerpo tangible. Y ahí está la gloria de la resurrección. Por eso los apóstoles no podían entender. Como Jesús traspasó las paredes. Comió con ellos. Y dijo miren los espíritus no comen. Yo estoy comiendo. Él traspasó las paredes. Él estuvo con ellos. Ellos lo vieron. Creían que era un fantasma. Cuando dicen yo no soy un fantasma. Miren. Y tomó al incrédulo de Tomás. Métame. Métame tu mano acá. Mira pálpame. 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 Yo mismo soy. Yo mismo soy. Abre los ojos para que tú entiendas esa revelación. Dice que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Pero no solamente porque la carne y la sangre es pecaminosa. Sino que en el cielo todo es invisible. El único en el cielo. El único en el cielo. Que no está en espíritu es Cristo. Él traspasó los cielos. Y lo vieron todos ahí. 500 hermanos o más. Y los dos ángeles dije. Y los ángeles dijeron. Varones galileos. Que estáis mirando al cielo. Los espíritus no se ven. Que estáis mirando al cielo. Ese mismo Jesús. Que ustedes ven. Que asciende al cielo. Ese mismo Jesús. Así mismo vendrá. Como la habéis visto. Y era el cielo. Amén. Y Pablo el apóstol dice. Tenemos un Dios. Y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Un solo mediador. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. La gloria del Evangelio enseña. Que hay un hombre. Hijo de María y de José. Pero también hijo de Dios. Que siendo un cuerpo humano. Está sentado a la diestra del Eterno. Para decir a la humanidad. Ustedes tienen un representante. Tan cerca de mí. Que es un manto rosa con el mío. Porque dice. Dice que él traspasó los cielos. Y vive para interceder por nosotros. Y Pablo dice. Que él está sentado a la diestra de Dios. Y nosotros con él. Juntamente. Otra vez la palabra. Efesios 2. Y juntamente con él. Nos sentó allá. A la diestra del Padre. Ahí está la gloria del Evangelio. Ahí está la gloria del Evangelio. Perdónenme lo que voy a decir. Pero si los ángeles pudieran envidiar. Nos envidiaran. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en el cielo. Hay querubines. Hay serafines. Hay arcángeles. Y yo me imagino. Que cada orden celestial. Tiene una cabeza. Yo no sé si. Si Gabriel. Miguel. Pues. El querubines. No sé si Lucifer era el que dirigía. La cabeza de los querubines. No sé quién es la cabeza. De los serafines en el cielo. Estoy hablando. En cuanto. El aspecto angelical. No sé. Pero yo me imagino. Que los arcángeles dicen. ¿Cómo es posible? Que esta gente. Que pecaron. Que se apartaron de Dios. Que avergonzaron. El reino de Dios. Que son seres. Si lo podemos ver así. Inferiores. Porque son materia. Ni siquiera fueron creados espíritu. ¿Cómo es posible? Que esta gente. Que pecaron. Ahora tengan una cabeza. Un representante. Tan cerca. Como la diestra de Dios. Jesús. No está en la diestra del Padre. Como un querubín. No está como un serafín. No está como un arcángel. Está como un hombre. Representándote a ti. Y a mí. ¿Puedes entender eso? Claro. Claro. Yo sé. Que Él es el Señor. De los ángeles. De los querubines. De los serafines. De los arcángeles. Yo no lo estoy negando eso. Estoy hablando. Desde el punto de vista. De la revelación. Del Evangelio. Tenemos un sumo sacerdote. Que traspasó. Los cielos. Por el camino. No vivimos. Y se sentó. A la diestra. Del Padre. Y vendrá. Vendrá. Como le vimos ir al cielo. El mismo Jesús. En carne y huesos. Pero con un cuerpo glorificado. Semejante al cuerpo de la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Yo creo que siempre. Debiéramos de recrearnos. En el bendito Evangelio. Recrearnos. En las glorias de Dios. En Cristo Jesús. Creo que no hemos entendido. A cabalidad. Los logros de Cristo. El bendito Evangelio. De Cristo. No hemos entendido. Que la grandeza. Del Evangelio. No consiste. En lo que la salvación. Logro. Lo grande del Evangelio. No es. Lo que la salvación. Logro. Lo grande del Evangelio. Es. Quien fue el que se entregó. Eso es. Lo que hace grande. El Evangelio. Porque Dios. No ofreció un ángel. Un querubín. O un serafín. Se ofreció a sí mismo. A la persona del Hijo. Y eso es lo que hace grande. El Evangelio de Jesucristo. Pidamos a Dios. Que nos dé revelación. Que se abran nuestros ojos. El apóstol Pablo dice. Cristo. La primicia. Luego. Los que son de Cristo. En su venida. En otras palabras. Cristo es la primicia. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se refiere. A que en el segundo día. De la fiesta de los panes. Sin levadura. El 14. De David. O de Nisan. Se celebraba la Pascua. El día 15. Comenzaba. Comenzaban siete días. El primero. El siete días. Los días de los panes. Sin levadura. El día 15. El 16. El segundo día. El segundo día. De los panes. Sin levadura. El 16. Se presentaba. Una gavilla. Dios. Era. Era. Era la primicia. De la cosecha. Porque ese es el tiempo. De la cosecha. Se celebra. Entonces. Se tomaba esa gavilla. Y se le presentaba. A Dios. Esa gavilla. Representaba. La bendición. De Dios. En todos los campos. De Israel. Claro. Dios. Van a tener todos los campos. Para. En el templo. No cabían. Es decir. Tomaba una gavillita. Representando. Toda la cosecha. Que había dado. El bueno. Y generoso Dios. Pablo dice. Que esa. Esa. Es el 16. Del Medenizar. Esa primicia. Esa gavillita. Representaba. A Cristo. Jesús. Se resucitó. Posiblemente. El día 16. Depende. Como comencemos. A contar. Pero. Aunque no sea exactamente. El día 16. Porque. Si la Pascua fue. 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 El jueves. En la noche. Depende. Si contamos. Son 14 días. Hasta el viernes. Viernes santo. Como decimos. Y ahí. Vamos a suponer. Si. 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 Viernes santo. Fue el primer día. De los panes en levadura. Entonces. Posiblemente. El sábado. Era la gavilla. O. Depende. Como comencemos. A contar. Pero. Como quiera. Ya sabe. Que ella ha caído. El mismo domingo. O el sábado. Es lo mismo. Cristo resucitó. Y representa. Esa gavilla. Significa. Lo siguiente. Así como. Esa gavilla. Representaba. Toda la cosecha. Así. Cristo. Como primicia. Representa. A. Todos los que van a resucitar. Con él. Así que. En esa gavillita. Cristo. Tú estás a representar. Porque. Tú vas a resucitar. Amén. Y cuando Cristo ascendió al cielo. Y se presentó delante del Padre. Llevó la gavillita. Llevó la primicia al Padre. Diciéndole al Padre. Si yo resucité. Entonces. Todos ellos. Resucitaron. Y eso fue lo que leímos. Acá. En Adán. Todos mueren. En Cristo. Todos son vivificados. Cristo. La primicia. Luego. Los que son de Cristo. El día de su venida. El día de la gran cosequia de la venida. Amén. Lo que Dios quiere que enfatizar hoy. Entre nosotros. Es lo siguiente. Que todo lo que Cristo hizo. Todo. Nos afecta a nosotros. Nos afecta positivamente a nosotros. Nos afecta en la relación con el Padre. Nos afecta también porque resolvió nuestro problema. Pagó nuestra deuda. Y es muy importante. Porque mis amados. El gran problema humano. El gran problema humano. La gran crisis. De la relación de Dios con el hombre. Es que el hombre. Por no entender a Dios. Que Dios es espiritual. Lo convierte todo en religión. La religión es la imitación del Evangelio. La religión es una apariencia de piedad. Es una apariencia. Es una manera del diablo. Del diablo simular o engañar. O presentarnos algo que se parece pero que no es. No es lo auténtico. Eso se ve desde el mismo Génesis. Desde el mismo Génesis. Cuando Adán quiso. Se adelantó a Dios. Y hizo un vestido con hojas de higuera. Para con hojas. Tapar su desnudez. Ahí comienza la religión. Tratando de cubrir su desnudez. Con hojas de higuera. Con algo de él. Luego Dios. Se mata un cordero. Y dice la Biblia. Que Dios le puso piel de cordero. Como para decir. Tú no serás vestido con hojas. Las hojas. No te van a cubrir tu desnudez. Yo te voy a cubrir con la piel del cordero. Desde allí comienza. Toda la relación de Dios con Israel. Es el problema. Israel. Como dijeron los profetas. Este pueblo de labios. Veamos. Jesús lo dijo también. El temor que tienen de mí. Es un mandamiento aprendido. Y así pasa también. Con el Evangelio. El Evangelio. Jesús tuvo que pelear. Disputar. Argumentar. Con los fariseos. Porque disfrazaban el reino de Dios. Jesús desenmascaró. La hipocresía farisaica. Pero amados. Nadie está libre de la religión. Ni yo que estoy aquí hablando. La religión es muy sutil. Es muy engañosa. Está muy ligada al corazón del hombre. A su naturaleza caída. La religión. Es la forma humana. Es la forma humana. De reconciliarse con Dios. Es la forma humana. De presentarse a Dios. Es la forma humana. De adorar a Dios. Es la forma humana. De servir a Dios. Esa es la religión. Pero. El Evangelio. Es. La forma de Dios. Es la forma de Dios. Es la esencia de Dios. Es la manera de Dios. Es lo auténtico de Dios. Por eso el Evangelio siempre está en contraposición a la religión. Y constantemente nosotros tenemos que desenmascarar y reprender a la religión en nosotros mismos. Porque nos engaña. Nos separa de Dios. Nos da una apariencia de piedad. Es auto engañosa. Por un lado nos hace sentir culpables. Indignos delante de Dios. Por el otro lado. A veces nos engaña. Y pensamos que por nuestras obras. Y nuestros esfuerzos. Vamos a convencer a Dios. Como quiere es un engaño. La religión cuela el mosquito. Trae el camello. La religión le da. Le pone la mirada y el énfasis. A las fechas. A las formas. Al rito. A la ceremonia. Y no a la esencia de las cosas. Por eso es engañosa. Por eso es engañosa. Pero el Evangelio es espiritual. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y la palabra de Dios. Tiene el don. La capacidad. Y el poder. Y la eficacia. Para separar el alma del espíritu. Para separar la mentira. Del error. Y la falacia. De todo lo que es la palabra de Dios. Y hoy me paro aquí. En el nombre de Jesucristo. Porque hay que. Desenterrar la gloria. De la resurrección de Cristo. De las tradiciones humanas. A mí me enseñaron. Cuando comencé mi ministerio. En la semana santa. Hablar de las siete palabras. Y no está malo hablar de las siete palabras. No es malo. Las siete palabras en la cruz. No tengo nada en contra de eso. El asunto es que cada viernes santo. Las siete palabras. El domingo de la resurrección. Hablar de la resurrección. Y se vuelve una tradición. Y como que pensamos que solamente ese día. Hablamos de eso. Como la Navidad. Nosotros solamente cantamos los signos de Navidad. Y Navidad. Por eso signos. Habla del nacimiento de Cristo. Yo sé que si ahora comenzamos a cantar. Y no es Navidad. La gente dice. Están fuera de foco. ¿Cómo es que están? Es que eso signos lo que habla. Que Cristo nació en Belén. Gloria a Dios a las alturas. Eso se debe cantar todo el año. Pero la religión. Amén. No se encierra. No se encierra en tradiciones. A mí no me importa. Que se celebre la Navidad en diciembre. Con tal de que. Con tal de que Cristo. Sea su Navidad todo el año. Yo encuentro bien. Celebrar la Semana Santa. Si usted lo hace en espíritu. Y en verdad. Y si en realidad usted celebra. La muerte de Cristo. Y depende de ella. Y de su resurrección todo el año. Gloria a Dios. El asunto es. La religión te lo limita. A una tradición religiosa. A celebrar. Una conmemoración. Y el Evangelio es más que eso. Y justamente eso es lo que Dios quiere. Que veamos. Cuanto nos afecta. Y nos debe afectar a nosotros. Que Cristo resucitó. Todo el año. Cada segundo de nuestras vidas. Amén. Y voy a entrar en tema. Venga conmigo a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. El apóstol Pablo aquí está hablando de la fe de Abraham. Que le fue contada por justicia. Porque le creyó a Dios. El versículo 22. Hablando de Abraham dice. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea el padre Abraham. Y entonces lo aplica a nosotros. En el versículo 23. Leamos del 23. Ahora hasta el 25. Dice. Y no solamente con respecto a él. Se escribió. Que le fue contada por justicia. No solamente Abraham. Sino también con respecto a nosotros. A quienes ha de ser contada. La fe por justicia. Esto es. A los que creemos. En el que levantó. De los muertos. A Jesús. Señor nuestro. Así como Abraham. Se le contó la fe por justicia. Dios nos dio fe. Para creer en Cristo. Y ahora se nos cuenta. Como justicia. Significa. Que yo tenía que. Vivir sin pecado. No podía. Pero yo creo. Que Cristo lo hizo por mí. Dios me lo cuenta. Como si yo lo hubiera hecho. Yo tenía que resucitar. Yo no podía. Pero Cristo resistió por mí. Yo creo que lo hizo por mí. Y porque yo lo creo. Dios me lo cuenta. Como si yo mismo hubiera resucitado. Eso es. Eso es. Es contado. Te lo ponen a tu favor. Como si tú lo hubieras hecho. Tú no viviste sin pecado. Cristo si vivió sin pecado. Si tú crees. Que lo hizo por ti. Ya Dios te lo cuenta. Como si tú hubieses. Vivido 33 años. Sin pecado. Eso es que se fue contado. Te lo cuenta. En el lugar de Cristo. Amén. ¿Cuántos creen que su fe fue contada por justicia? Amén. Entonces. ¿Qué significa esto? Miren. Miren el versículo 25. El cual fue entregado. Por nuestra transgresión. Diga la cruz. Allí fue entregado. Y resucitado. Para nuestra justificación. Déjame un aplauso al Señor. Amén. Den el texto ahí. Entregado a la cruz. Por nuestras transgresiones. Allí. Él murió. Por nuestros pecados. Pero luego Dios. Le levantó. Ahí miren otra vez. La resurrección. De qué manera. De qué manera. Nos afecta a nosotros. La muerte. La resurrección de Cristo. Pero estoy hablando hoy. De la resurrección. Y resucitado. Para nuestra justificación. Entonces. Mi primer aspecto. Del mensaje. De hoy. Es la resurrección. Vista. Desde la óptica. De la justificación. Miremos. La resurrección. Cómo. Nos afecta positivamente. Gloriosamente. Para justificación. ¿Qué significa justificación? Justificación. Es lo que hace un juez. Cuando. Después. Que se hacen las deliberaciones. Tanto. Del fiscal. La parte acusadora. Como del abogado defensor. Termina los alegatos. Y entonces. El jurado. Se para. Y trae un veredicto. El juez. Dice el veredicto. Dice la persona. Es culpable. Dice culpable. Dice inocente. Dice inocente. Esa es justificación. Justificación. Es el decreto de un juez. Al final de un juicio. Para determinar. De acuerdo a la justicia. Que merece. El acusado. En el caso. Tú y yo. Tú y yo. Merecíamos. La muerte. Merecíamos. El infierno. Pero entonces. Como tú. Creíste. Te fue contado. Que Jesús. Tú tenías que morir. Y él murió por ti. Tú tenías que vivir. Una vida sin pecado. Tú no podías. Él vivió 33 años. Por ti. Tú lo crees. Dios te lo cuenta. Como si tú lo hubieras hecho. Tú tenías que morir. Porque la paga del pecado. Es muerte. Él lo hizo por ti. Y como tú creíste. Que lo hizo por ti. Dios te lo cuenta. Como si tú lo hubieras hecho. Entonces. El padre. Que es el juez. Como ve. Te dio fe. Para que tú creyeras. Para que tú creyeras. En su vida. Y en su muerte. Entonces. Para saldar tu deuda. Y pagar el castigo del pecado. Entonces el padre. Porque tú lo creíste. Te lo cuenta por justicia. Y te declara inocente. Siendo tú culpable. Amén. ¿Por qué te declara inocente. En el juicio. Porque Jesús. Estuvo en el lugar tuyo. Y el inocente. Se hizo culpable. Para que los culpables. Hoy fuesen declarados inocentes. El justo. Por los injustos. Para llevarnos a Dios. El que no tenía pecado. Se hizo por nosotros pecado. Para que nosotros fuésemos hechos. Justicia de Dios en él. Diga justicia de Dios en él. No solamente hemos sido justificados. Somos justicia de Dios en él. ¿Por qué somos justicia? Porque él se llama Jehová Siqueno. Jehová nuestra justicia. Ahora él es nuestra justicia. Entonces. Dios lo levantó entre los muertos. ¿Por qué lo agradó? Porque él vivió una vida sin pecado. Y vivir sin pecado es vivir en justicia. Y luego pagó con la muerte. La paga del pecado. Y de esa manera le dio un sacrificio también de justicia a Dios. Así que con su vida y con su muerte. Su muerte de justicia. Su vida de justicia. Su muerte de justicia. Jesús cumplió toda justicia. El que cree en eso. Entonces. Luego el Padre. Lo levanta entre los muertos. Basado en lo que él hizo. Entonces. Somos justificados en su resurrección. Es en su muerte. Pero la resurrección. Ese es. Es el veredicto de Dios. Ese resultado. Es la manifestación del agrado de Dios. De que la vida y la muerte de Cristo lo agradaron. Así que. Hoy yo vengo a decir. Que Cristo resucitó para tu justificación. Y eso debe afectarte a ti. Eso no es una tradición religiosa. Eso debe. Llenarte de seguridad. Eso es. Tu arma. Contra toda condenación. Cuando el diablo te quiera acusar. Tu argumento es. Cristo murió y resucitó. Y Dios me dio fe para creerlo. Y mi fe me fue contada por justicia. Él es mi justicia. Y por la fe en Él. Yo soy justificado. Y Él resucitó para mi justificación. Así que ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. La resurrección te libera. De la condenación personal. Posiblemente. Porque desde niño. Te acusaban de cosas que tú no hacías. Llegaste a crear una conciencia culpable. Y por todo te sientes culpable. Entonces tú crees que Dios siempre te ve así. Como que eres culpable. Entonces tienes una conciencia de culpabilidad. Juan dice. Que si tu corazón te condena. Mayor que tu corazón es Dios. Amén. Eso es aplicable a las dos cosas. Pero yo te lo estoy aplicando ahora. Desde el punto de vista de la justificación. Amén. Tu corazón te condena. Pero mayor que tu corazón es Cristo. Mayor que tu corazón es Dios. Significa que tu corazón te puede culpabilizar. Pero la fe que Dios depositó en ti. Te libera de la culpabilidad. Por la justificación que es en Cristo Jesús. Amén. Y el primero de enero. El segundo de enero. El primero de febrero. El primero de marzo. Y todos los días. Tú tienes que decir. Cristo resucitó. Y yo soy libre de toda condenación. Porque yo soy justificado. Justificado significa que el juez justo. El juez justo del universo. Me declaró ya inocente. Y él no se retracta. En él no hay sombra de variedad. Así que el juez está a mi favor. El juez está a mi favor. Me declaró en el hijo inocente. Ya soy inocente. Pero si. Tengo un abogado a su derecha. Que vive defendiéndome. Así que no hay manera. De que yo sea condenado. Romanos capítulo 8. ¿Quién condenará? A los escogidos de Dios. Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo fue el que murió. El que resistió. Y el que viene por nosotros. ¿Quién me condenará? Si tanto el juez como el abogado. Están a mi favor. Y ya el juicio terminó en la cruz. Amén. El juicio terminó en la cruz. Y se evidenció en la resurrección. La resurrección. Manifiesta que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Porque si no resucita. Significa que el Padre. Algo malo hizo. Y el Padre lo dejó ahí abajo. Pero gloria a Dios. Si lo resucitó. Significa que su obra fue perfecta. Y acepta delante del Padre. Aleluya. Va, 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 va. Amén. Aba, shik, amanda. Raba, shoh, amanda. Amén. 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 Aleluya. En Adán todos mueren. En Cristo todos somos vivificados. Resurrección es ser vivificado. Pablo dice que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Es el poder que vivifica tu cuerpo mortal. Yo soy vivificado en la justificación. Justificación, justificación es vida para mí. Vida para mí. ¿Quién puede vivir condenado? ¿Acaso hay alguien que esté condenado al infierno que pueda ser feliz? Usted no puede ser feliz sabiendo que va un día a ser separado de Dios eternamente en el infierno. Usted no va a ser feliz. Usted va a vivir atormentado. La tierra se va a convertir en un infierno antes de llegar al infierno. Pero si Cristo resucitó y tú lo creíste y la fe te fue contada por justicia. Entonces la resurrección afectó para tu justificación. Y tú fuiste vivificado para librarte de la condenación de tu interior. De tu interior. Ahí comienza todo. Justificación te libra de la condenación de tu corazón, de tu alma que te quiere condenar. Tus sentimientos, tus emociones y todas las cosas. Pero te libra también del acusador de los hermanos. Que la Biblia dice en Apocalipsis que él subía al cielo hasta que Cristo murió. Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene pero nada tiene conmigo. Desde Adán arrastró a todo el mundo pero conmigo no tiene nada. Y yo ahora te digo, si el enemigo vino y con Cristo no tuvo nada porque Cristo lo venció. Entonces por tu fe todo lo de Cristo es tuyo. Entonces di conmigo, el príncipe de este mundo ha venido pero no tiene nada conmigo. Amén. La Biblia dice que acusó a Job y que es el acusador de los hermanos. Pero en Jesús yo le digo a Satanás. ¿Cómo caíste del cielo lucero hijo de la mañana? Está hecho fuera. Dice Apocalipsis, alegrense los cielos porque ya lo echaron de allá. Pero ya no tiene parte con nosotros. No tiene parte con nosotros. Dice la Biblia, nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Porque Dios es el que justifica, no es el diablo. Dios en Cristo justifica. Así que si el diablo te dice a ti que no hay remedio para ti. Tú le vas a decir, tómate esa píldora para ti. Porque para ti es que no hay remedio. Para mí ya lo hubo y ya lo tengo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Así que entonces, la justificación me libra de la condenación dentro de mí. La condenación contra las acusaciones del diablo y de todos los demás que con el diablo acusa. Pero me da paz para con Dios. En otras palabras, que en vez de condenarme, Dios me da paz. Me da reconciliación. Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo tengo paz con Dios, ¿por qué no voy a tenerla conmigo mismo? ¿Por qué me voy a dejar acusar por el diablo y por los secuaces del diablo? Entonces, Él resucitó para mi justificación. Y yo lo voy a disfrutar. ¡Amén! Eso no es verdad. Solamente una conmemoración el día, el día del domingo de la resurrección. Eso fue verdad desde el día que resucitó hasta la eternidad. Así que voy a disfrutar. Voy a disfrutar de mi justificación en la resurrección de Jesús. Den un aplauso al Señor. ¡Aplausos! ¡Amén! Entonces, pasemos a la otra manera que me afecta. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice. Para que podamos entender. Dice el 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido resucitados, digo bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está usando el bautismo como una representación de la muerte. Y miren cómo lo dice. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. El bautismo no limpia de los pecados. El bautismo no salva. El bautismo simplemente es como una boda con Cristo. Es una manera de divorciarme del mundo para casarme con Cristo. Es una manera de sellar mi fe en Cristo. Pero es una manera de representar mi fe. Cuando dice ahí que en el bautismo está representado, Cristo que era perfecto, murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros también, cuando nos bautizamos, estamos diciendo yo creo, yo creo y con el acto de bautizarme lo confirmo. Que Cristo, Cristo vivió por mí y murió por mí y fue sepultado por mí. Ahora yo me sepulto creyendo que fue sepultado por mí. Y así como Él se levantó de los muertos con un cuerpo glorificado, así yo me levanto a una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. El bautismo es una representación de mi fe, de que yo creo que Cristo murió y fue sepultado y resucitó. Lo represento con el bautismo, represento mi fe con el bautismo. Represento mi fe en la Santa Cena. Cada vez que hagan esto en memoria de mí, la muerte del Señor anuncian hasta el día que Él venga. Cuando usted, en la Santa Cena es otra manera, cada cierto tiempo decir, yo creo que Él murió y resucitó y me dio vida. Y estoy anunciando la muerte de Cristo hasta el día que Él venga. ¿Me están entendiendo? No son ritos. El bautismo no es un rito. La cena no es un rito, es una vivencia. En el cristianismo no hay rito, hay vivencia. Cuando se celebra la Santa Cena, no venga y comece un pedacito de pan y a beberse un poquito de vino. Es un símbolo. No, 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 no. Es una representación de una vivencia. La fe es viva. La fe es certeza. La fe es convicción. Sigamos. Versículo 5. Porque si fuimos plantados, juntamente con Él, a la semejanza de su muerte. Está hablando del bautismo, cómo somos sumeridos en las aguas. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, atención, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. En otras palabras, en el cuerpo de Cristo, tu vida pasada, tu vida vieja, tu viejo hombre pecaminoso, condenado en Adán, viciado. Fue clavado en el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Otras palabras, en el cuerpo de Cristo, realmente, cuando a Cristo lo clavaron, te estaban crucificando a ti. Tu maldad, tu iniquidad, tu condenación, tu vileza, todo lo feo, lo sucio, lo indigno de ti, tu viejo hombre. Cuando el cuerpo sin vida inerte de Jesús fue bajado a la tumba. Así tu viejo hombre fue sepultado y se quedó muerto allá abajo. Cuando Cristo se levanta, ya no se levantó el que fue enterrado. El cuerpo de Cristo representaba la sepultura de tu viejo hombre y quedó ahí. El que se levantó, el Cristo resucitado, es la vida nueva que tú recibiste. ¿Tú entiendes eso? Es la vida nueva que tú recibiste. El hombre viejo en Cristo ya fue sepultado. Tú tienes ahora un hombre nuevo, novedad de vida. Tú tienes una vida, ¿cómo? Nueva. La vida, las cosas viejas pasaron, fueron enterradas. Todas son hechas, ¿cómo? Nuevas. Dale un aplauso al Señor. Amén. Miren ahí la relación que hay con la resurrección. Sabiendo, dice aquí, el 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, la resurrección, dimos muchos aplausos cuando era justificación. Ahora, santificación significa que en la resurrección, en el cuerpo de Cristo, en la resurrección, Dios representa, está representando, por eso es a semejanza, está representando la muerte del pecado en nosotros. Ya el pecado murió en el cuerpo de Cristo para que Dios nos perdone, nos justifique, nos declare justos. Ahora está muriendo intrínsecamente en nosotros, pero fue representado también en la muerte, en la resurrección de Cristo. Pablo decía, yo cada día muero. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo también decía, cada día, cada día, cuando, cada día el hombre viejo debe ser clavado en la cruz. Amén. Ya no se oyen los amenes. Venga la justificación, había muchos aplausos. Amén. Amén. Dice aquí el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, atención, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorará más de Él. Atención acá. Ya Cristo no va a seguir muriendo. Él murió una vez y para siempre y venció la muerte y ya la muerte no va a volver a enseñorearse de Él. Lo mismo pasa con nosotros. Se sobreentiende que en la muerte de Cristo nuestro pecado fue destruido. Para que no sirvamos más al pecado, sino que vivamos la vida nueva de Dios, la de la resurrección. ¿Entendemos? Eso es justificación, perdón, santificación, que el Señor nos está librando del poder del pecado para que nos reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Eso debe ser una vivencia. Porque en cuanto murió, hablando de Jesús, es una semejanza. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén, amén, amén. Cuando usted y yo vivimos de acuerdo a la resurrección, vivimos seguros de nuestra justificación y seguros de nuestra santificación. Significa que yo estoy vivo para Dios. Y si yo estoy vivo para Dios, lo debo estar para mí mismo. Porque lo importante es como Dios me ve, no como yo me veo. Lo importante no es como el diablo me ve, es como Dios me ve. Lo importante no es como el mundo me ve, ni los demás me ven, es como Dios me ve. Amén, amén. No hay tal cosa como que Dios me ve vivo y yo me creo muerto. Yo estoy muerto, pero al pecado. Pero yo estoy vivo para Dios. Porque estoy viviendo la vida de Cristo, del Cristo resucitado, la vida de Dios. Entonces, esa es la manera como la resurrección afecta la santificación. En otras palabras, desde que creí comencé un proceso donde Dios por el Espíritu Santo está santificándome, perfeccionándome, madurándome, deshaciendo el pecado en mí. Para que se cumpla, para que se cumpla lo que pasó en Cristo cuando tomó mis pecados en su cuerpo y lo enterró. Amén, así que yo en ese proceso, en ese proceso quiero ser semejante. Como dice Pablo, dice Pablo, yo soy, dice Pablo, yo estoy, voy a parafrasear. El apóstol Pablo dice, así como yo soy, estoy semejante a él en su muerte. Simplemente, así yo quiero también ser una resurrección. En otras palabras, si yo vivo en la justificación, debo vivir en la santificación. No hay tal cosa que yo soy esclavo de Cristo y esclavo del pecado. No puede ser tal cosa. O soy esclavo de Cristo o siervo de Cristo, pero no soy siervo del pecado. ¿Usted entiende eso? No se puede servir a dos señores. Usted sirve a un solo Señor. O sea, usted o está vivo o está muerto. Si usted resucitó con Cristo y ha recibido la vida nueva, entonces usted está vivo para Dios. Y si está vivo para Dios, usted está vivo para usted mismo y para todos. En otras palabras, hay una muerte que se hizo una vez y para siempre. Hay otra que está en proceso en mí, la muerte del yo, del ego, de la carne, de todo lo diabólico adánico que hay en mí. Eso tiene que morir. Y el poder, el poder para vencer mi carne, está en el poder del Espíritu Santo que vive en mí. Que es el poder de Cristo en mi vida. Ahora, míralo de esta manera para que lo entiendas. Cristo se fue al cielo y dice a presentarse a Dios por nosotros. ¿Qué es lo que Cristo presenta delante de Dios para que haya perdón y justificación para ti? Su vida, su muerte y su resurrección. Ahora, el Espíritu Santo vino en lugar de Cristo, el Consolador, a llevarnos a toda verdad. Pero primero está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio y a librarnos del poder del pecado. ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo para dar poder a ti, para que tú venzas el pecado? ¿Qué tú crees que usa el Espíritu? El Espíritu usa la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Las tres cosas son las que Cristo presenta allá para que, para garantizarte la justificación. Y esa es la que, la que usa el Espíritu Santo aquí para garantizarte que el pecado no va a reinar en tu vida. Si no la vida nueva, el poder del Cristo resucitado. Entonces, la resurrección en la justificación no es una tradición religiosa de una vez al año que no hace daño, una vez al año no hace daño. No, mire lo que sigue diciendo aquí. Voy a terminar el asunto para que usted lo entienda completo. Dice el 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿De acuerdo? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. ¿Por cuánto? Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Y ahora viene la aplicación, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga, yo estoy muerto al pecado, pero estoy vivo para Dios. La muerte está en mi cuerpo, pero la vida está escondida con Cristo en Dios. Mi cuerpo adánico está muriendo, pero ya se murió hace 20 siglos cuando Cristo lo enterró. Pero ahora está pasando el suceso de Cristo en mí para santificación. Y yo voy a contribuir para que ese mismo poder que hizo que Cristo viviera una vida perfecta, victoriosa, y que también está a mi favor, tanto en el cielo como en la tierra. Yo voy a ver, a vivir esa vida de levantamiento. Da un aplauso al Señor. Amén. Amén. Ahora miren el versículo, lo que sigue diciendo. El versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o malos deseos. Ni tampoco presente vuestros miembros al cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad. Si no presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dale un aplauso al Señor. Hay una insistencia de Pablo, vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Diga yo estoy vivos entre los muertos. ¿De dónde viene esa imagen? De Cristo. Cristo que murió, resucitó. Ahí dice vosotros mismos presentémonos a Dios vivos entre los muertos. Yo soy un vivo entre los muertos. Si Cristo resucitó, yo resucité y voy a resucitar. ¿Lo entiendo eso? Ahora viene lo que leímos. Ahora viene la otra parte. La resurrección desde el punto de vista de la justificación. Ya lo hablamos. La justificación desde el punto de vista de la santificación. Ahora falta la glorificación, o sea, la resurrección desde el punto de vista de la glorificación. Eso está en el futuro. Justificación significa que por lo que Cristo hizo, Dios me libra de la condenación del pecado. Ya estoy salvo, reconciliado. Santificación significa que por el Espíritu Santo Dios me está librando del poder del pecado que obra en mí. Estoy muriendo para vivir la vida resucitada de Cristo en mi carne. Ahora, falta algo y es el futuro. Que fue lo que leímos en 1 Corintios 15. Que dice que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. En el futuro, lo que me garantiza a mí que un día va a resucitar es que Cristo resucitó. Glorificación significa que Dios, cuando Cristo venga, me va a librar de la presencia del pecado. Va a desarraigar el pecado de raíz y el pecado no va a vivir en mí. Se le libre totalmente de la presencia del pecado. Entonces, me dará un cuerpo. Lo que esperamos es la resurrección del cuerpo. Esa es la resurrección del cuerpo. Ya en espíritu vivimos para Dios. Por eso cuando alguien muere, dice Pablo, estar con Cristo es mucho mejor porque usted se ve en espíritu al cielo. Su espíritu no tiene problema porque su espíritu no muere. Especialmente el espíritu del hombre nuevo, redimido. Lo que usted va a recibir es que cuando Cristo venga, Cristo traerá el espíritu de los muertos y se va a juntar con el cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Dice que se va a juntar, pero no ese cuerpo. Es un cuerpo que el Señor nos va a dar, que es un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria, dice la Biblia. Denle un aplauso al Señor. Amén. Bueno, debido a que el tiempo ha pasado, se ha aumentado. Yo quiero, lo que yo quiero dejar aquí muy claro es lo siguiente. Que eso es lo que a nosotros nos incumbe, nos importa en cuanto a esto. Miren ustedes. La palabra resucitar en la Biblia, en el griego resucitar, es el verbo egeiro, que significa despertar, levantarse. Literalmente despertarse, levantarse del sueño, de estar sentado o acostado por una enfermedad o por la muerte. Eso significa la palabra resucitar. Resucitar tiene dos connotaciones, lo natural y así lo hizo. Cuando una persona despierta, está dormida y se despierta, se incorpora, se reincorpora, se levanta. Eso es lo que significa la palabra egeiro, despertar, levantarse. Literalmente del sueño o estar sentado, usted se levanta de la silla o usted está en un lecho de enfermedad y usted se levanta y se sana. Esa es la palabra resucitar. Cuando se aplica a la muerte, lo entendemos. Cuando hablamos de resurrección, pensamos solamente que los muertos solamente resucitan. Pero es bueno que ustedes sepan que espiritualmente también la connotación espiritual, o sea, figurativamente, esa palabra egeiro significa levantarse de la oscuridad o salir de la oscuridad, salir de la inactividad, o sea, salir de un estado de ruina, enderezarse, levantarse, despertar. Esa es la palabra resucitar, la palabra resurrección, esa es la palabra anástasis, que significa pararse de nuevo, oigan eso, pararse de nuevo. Significa usted está dormido y usted se levanta. Usted estaba enfermo y usted se levanta. Estaba dormido y se despierta. Sigue siendo la misma idea, pararse de nuevo. Estaba muerto, se levantó de nuevo. Cristo fue muerto, lo sepultaron y se levantó de nuevo. Vino a la vida. Igualmente Lázaro. Pero tiene una connotación también espiritual o moral. Significa recobrar o recuperar, salir del error, volver a la verdad. Levantamiento. Significa la palabra levantarse. Y esa palabra, anástasis, viene de la palabra anistemi, que significa levantarse, pararse, literalmente levantarse, resucitar. Tanto resucitar como resurrección. Significa levantarse de nuevo. De hecho, la palabra que más se usa en la Biblia, el verbo que más se usa para levantarse, aunque no esté hablando de resurrección, levantarse del sueño, levantarse de la cama, levantarse. La palabra que más se usa es la misma, que se usa para resurrección. Voy a usar un ejemplo que vale más que mil palabras. Miremos a Romanos y ahí vamos a terminar. Capítulo 13, los versículos 11 al 14. Romanos 13, 11 al 14. Un texto muy conocido. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es la misma palabra, heguero. La misma palabra, resurrección. Es como decir, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de resucitar del sueño. Es lo mismo, es la misma palabra. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a seguir leyendo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Esa es una forma de resucitar. En un sentido es dejar las tinieblas, irnos a la luz, dejar la mentira, volver a la verdad, el levantarse de ese estado de decadencia que no representa la resurrección de Cristo. Dice, andemos como de día. Resurrección es andar de día. Muerte es andar de noche. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías, borracheras, no en injurias, lascivias, no en contiendas y envidia. Sí, sigamos. Sino vestidos del Señor Jesucristo. O sea, de su resurrección. Y no proveáis para los deseos de la carne. Denle un aplauso al Señor. Proyectemos ahora el once para dar la parte final del mensaje. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. La palabra resurrección significa levantarse. En otras palabras, si usted ha resucitado con Cristo, usted debe vivir una vida de levantamiento. Una vida levantada. No una vida apocada. Como primeramente, moralmente, no en lascivias, no en borracheras, no en banqueteos, no en vicios. No hay nada de esas cosas carnales. No, eso es estar abajo. Eso es estar en muerte. Usted está ahora en vida. Usted debe estar en levantamiento. Usted debe estar volando en los aires. Como el águila. Levántate tú que duermes. Levántate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. Aleluya. Porque la palabra resurrección significa despertar del sueño. Cristo dijo que la muerte es un sueño. Resurrección es despertar del sueño. Espiritualmente, tú tienes que despertar de ese estado de mortandad. De formalismo religioso. De costumbre religioso. De costumbre dominical. Ese estado de mortandad. De indiferencia, de apatía. De conformismo. Todo eso es muerte. Vivir en tinieblas. Cuando usted se muere. Usted pierde la luz de la vida. Cuando usted se muere. Usted entra en oscuridad. Ya no ve la luz del sol. Muerte es oscuridad. Por eso Pablo habla en ese lenguaje. No. Nos dice aquí. Que nos levantemos para vivir. Para vivamos el día. Resurrección es el día. ¿Creen ustedes que fue una casualidad que Cristo se levantó por la mañana? Cristo no se levantó a las seis de la tarde. Ni a las cinco. Ni siquiera al mediodía. Cuando el sol está en todo su esplendor. Se levantó en la mañana. Para decir que la vida comenzó. Porque con la mañana comienza la vida. Aleluya. Aleluya. Hay un nuevo día para ti. Hay un nuevo día para ti. Hay un nuevo día para ti. Amén. Aquel domingo de la resurrección. Representa siempre tu levantamiento. Cada vez que tú te levantas. De un estado. De derrota. De desánimo. De desaliento. De conformismo. De orgullo. De lo que sea. Y te levantas a vivir la vida de Dios. Cuando tú te comprometes. Cuando tú te determinas. Cuando tú te sacudes de ese estado. Y bota la pluma vieja. Y te renueva en el Espíritu Santo. Estás actuando en resurrección. En novedad de vida. Qué glorioso sería. En este día. Que algo así aconteciera. Que el verdadero sentido. De la palabra resurrección. Despertamiento. Levantamiento. El salir de ese estado. Que no representa. La vida gloriosa de Cristo. Hay que salir de ese estado. Oye la palabra del aposo. Despiértate tú. Despiértate tú que duermes. Levántate. La misma palabra. Levántate de entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. Dale un aplauso al Señor. Amén. No importa cómo estudiemos la resurrección. Resurrección. Ya saben lo que significa. Desde el punto de vista de la justificación. Desde el punto de vista de la santificación. Desde el punto de vista de la glorificación. Desde el punto de vista. De todos los aspectos. Es el levantamiento. Es despertar. Es salir de todo lo que no representa a Dios. De todo lo indigno de Dios. Relaciona levantamiento. Dice que Dios lo levantó. Vente de los muertos. Lo levantó. Porque resurrección es levantamiento. Hermano levántate. Levantémonos. Basta ya. La noche es larga. Llegó la mañana de la resurrección. La noche es larga. Has estado dormido. Has estado dormido. En el letargo. En esa. En ese letargo de muerte. Espiritual. Llegó la mañana de la resurrección para ti. Levántate. 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 Despiértate del sueño. Sal del letargo. Sal del conformismo laodicense de que tú estás bien. Ay. Tienes que vivir la vida de Dios. La Biblia dice que para Dios tú estás vivo. Para Dios tú estás vivo. Para Cristo tú estás vivo. Debes vivir la vida de levantamiento. No es una vez al año cantar y la resurrección. Hay que vivir esto amados. El cristianismo ha pedido su eficacia como sal de la tierra. Es justamente porque la religión. La religión y la mezcla con el mundo y el paganismo. Nos ha robado nuestra identidad. Por eso en su misericordia amanecer de la esperanza. Dios te ha hecho una iglesia profética. Profética porque el profeta lleva a la gente al corazón de Dios. El profeta ama a Dios, teme a Dios. El profeta no se aparta de la palabra de Dios. El profeta vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso una casa profética significa una casa comprometida. Amén. Puede ser que en otros lugares en el día de semana la gente no asista a culto. Pero aquí hay que honrar a Dios siete días a la semana. Por eso hay 24 horas de oración. Porque eso fue lo que Dios nos diseñó. Y si Dios te llamó a ti, a esta iglesia. Entonces tuyas son esas demandas también. De vivir a Dios. Vivir a Dios. ¿Por qué vivir en el gallinero? ¿Por qué vivir debajo de la tierra? Cuando Dios nos ve como vivos. Vamos a volar. Somos las águilas de Dios. Las alturas. Los cielos. Los aires. Son nuestro lugar. Aleluya. Vamos a orar amados. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Dale otra palabra a ese Señor. Aleluya. Amén. La hermana dice. Vi una visión durante la alabanza. Una cruz en medio del púlpito. Que se levantó del suelo. Miren se levantó. Se levantó. Y estaba llena de palomas. Y empezaron a volar. Tú eres esa paloma. En el Espíritu Santo. En medio del púlpito. Levantamiento. Levantamiento y paloma. No. No dice el mensaje esto. Levantamiento y paloma. El Espíritu Santo. Descendió como paloma. Y tú eres una paloma de Dios. Aleluya. Oh día de resurrección. Aleluya. Así que. Usted va a venir aquí el 24 de agosto. El 15 de septiembre. El 3 de octubre. Y va a decir. Estoy viviendo el levantamiento. Estoy levantamiento. ¿Qué pasó? Yo estaba caído. Ahora me levanté. Yo estaba. Yo estaba oscurecido. En cierta área de mi vida. Y por muchos años. Quise levantarme. No pude. Dios me levantó. Aleluya. Eso se aplica a todo. Tu cuerpo. El cuerpo de Cristo. No vio corrupción. Ayer mismo. Vivo una hermana. Quebrantada. Y me dijo. Recuerda días atrás. Que usted dijo. Métete en el movimiento. Que Dios está sanando. Dice. Yo tenía un dolor terrible. En la espalda. Y que se me dormía. Una pierna. Y duré así. Mucho, mucho tiempo. Y tenía temor. Cuando manejaba. De que me pasara esto. Pero yo escuché el mensaje. Y dice. Yo me meto ahí. Desde entonces se me fue todo. Tiempo que se te quitó. Aleluya. Es una más. Dios está sanando en el cuerpo. Levantamiento en el cuerpo. El cuerpo de Cristo no vio corrupción. Cristo clavó las enfermedades. Créele a Dios. Levantamiento en lo físico. Levantamiento en lo moral. Levantamiento en lo espiritual. Levantamiento en el servicio. Levantamiento en la adoración. Levantamiento en la intercesión. Levantamiento en la relación con Dios y los hermanos. Otro aplausos. Otro aplauso al Señor. Levantamiento. Amén. Levantarse del sueño. Levantarse de la cama. Levantarse de. Levantarse del estado de oscuridad. Levantarse de la debilidad. Levantarse de la decadencia. Es levantamiento. Oremos a Dios. Padre bendito. Dios eterno. Ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo. El Padre. El Padre. Nos estás. Nos estás hablando de la paternidad. El Padre levantó a su Hijo Jesucristo. Para darnos una vida de levantamiento. Gracias. Gracias. Oh Dios. Que esto no sea. Una palabra excitante. Sino transformadora. No una palabra impactante. Sino una palabra. Que trascienda. En nuestras vidas. Y que desde ahora en adelante. Se vea. Esa vida de resurrección. O no se vio en los santos. De primer siglo. En aquellos que vieron al Cristo resucitado. Vivieron fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Que así vivamos nosotros también. Padre yo sé que. El deseo está en nosotros. El querer. Pero tú pones el querer. Como el hacer. Mira los niños. Mira los jóvenes. Mira cuántos jóvenes. Luchando contra las debilidades. Y ataduras. Deseando liberarse. Jehová Dios mío. Y solamente el poder. Que levantó a Jesús. Ahora usado por el Espíritu Santo. Es la esperanza. Para ellos. Porque la ley del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida. En Cristo Jesús. Nos ha librado del poder del pecado. Y de la muerte. Obren esos jóvenes. Oh Padre. Libéranos de vicios. De malos hábitos. De debilidades. En todas las áreas. Danos una vida. De ánimo. De fuerza. Avívanos. Restauranos. Que levantemos nuestra cabeza. Que vivamos como resucitados. Que vivamos como vivos. De entre los muertos. Gracias. Gracias. Yo bendigo a mis hermanos. En tu nombre. En tu palabra. Y en tu pacto. Yo te bendigo a ti mi hermano. En el nombre de Jesucristo. Ruego al Señor. Que ahora mismo. En este momento. Te dé una manifestación. De su poder. Y de su espíritu. Y no importa. En el estado. Que tú te encuentres. Ahora Dios te levanta. Te levanta. En el cuerpo. Te levanta. En lo moral. En lo espiritual. En el servicio. Ministerialmente hablando. Hay levantamiento. Despiértate del sueño. Del letargo. Del estado de carente. Porque Dios. Dios te ve como vivo. Y tú estás vivo. En Cristo Jesús. Que la vida del Cristo. Resucitado. Avive todo tu ser. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Este ha sido su programa. Voz de restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. PO Box 70. Bronx, New York. 10-4-73. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos. Hasta la próxima. Que Dios. Te bendiga. Nos despedimos. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina